Música Los chicos de Maule Indómito nos presentaron su documental el cual hemos podido ver, hemos podido apreciar donde muestran las bellezas de la región del Maule y todo el potencial que tiene para atraer producciones estas imágenes, este documental va a ser ahora distribuido lo vamos a llevar como comisión fílmica lo vamos a llevar en el circuito de festivales y de mercados audiovisuales internacionales a los que asistimos ahora durante el mes de marzo por ejemplo estaremos en el Festival de Cine de Guadalajara con un stand donde va a ser exhibido el documental de Maule Indómito seguimos en Canes, Festival de Cine en mayo, Canes León en junio y hay otras instancias por confirmar, Festival de San Sebastián al menos, Cíclope, que es un festival, un punto de encuentro más que nada cinematográfico de producción de servicios donde asisten compañías publicitarias Ventana Sur en diciembre y Festival de Berlín próximo febrero iremos con el documental de Maule Indómito y estamos seguros de que será un excelente valor agregado para nuestro stand y estará a disposición de cualquier productor, distribuidor que quiera verlo Como Comisión Fílmica estamos muy contentos y felicitamos a la productora a cargo, a Roberto y su equipo por este material que además de que muestra las maravillas es inédito es inédito que en Chile se haya podido realizar un material de estas características y que sirve perfectamente para lo que estamos realizando